bueno hoy vamos a hablar de un tema que para mí es sumamente interesantísimo puedo yo construir un segundo nivel arriba de mi casa con un préstamo del banco muchísimas veces ya tenemos el terreno ese terreno ya tiene una casa y no nos damos cuenta que si podemos hacer una ampliación en el segundo nivel de la casa de mis padres en el segundo nivel de mi casa con un préstamo bancario este tipo de puestas no se llama préstamos para ampliación para la remodelación entonces nosotros le solicitamos al banco una cantidad de dinero para hacer un apartamento arriba o dos apartamentos estudios pequeños arriba de mi casa o una ampliación de mi casa y el banco nos va a poner en garantía la propiedad o sea la casa esto no ayuda muchísimo porque ya tenemos lo más difícil de conseguir que es el dinero ok el banco al ver que vamos a invertir sobre la misma propiedad que está en garantía en soledad mucha tranquilidad al banco y le baja el nivel de riesgo por esta razón estos tipos de préstamos para la construcción son muy rápidos al momento de aprobarse casi siempre la mayoría de los casos pues tienen un resultado muy positivo entonces cuáles son las cosas necesitamos para hacer este tipo de préstamos lo que realmente lo que necesitamos yo le hago la aclaración son informaciones básicas el banco nos va a pedir una cédula lo que el propietario no va a pedir el título de la casa para saber si la casa de nosotros no va a pedir también que un arquitecto haga un plan y un presupuesto de lo que se va a hacer arriba y también no va a pedir una carta de trabajo porque de todas estas informaciones las más importantes son dos número uno los papeles de la casa y número dos el presupuesto con los planos para el banco saber y validar que lo que se va a construir realmente eso lo que cuesta ok y si nosotros tenemos la capacidad de asumir ese compromiso con el banco casi siempre como estaban poniendo en garantía algo que de muchísimo más valor que la casa y el de reino pues tú sólo aprueban por eso el tipo de préstamos son tan eficientes y beneficiosos para nosotros por ejemplo muchas veces podemos hacer en un segundo piso una ampliación y construir dos apartamentos estudios en donde como el puestano bancario vamos a pagar una cierta cantidad mensual por muchos años ahora si nosotros los departamentos que están allá arriba le hacen una escalera independiente de manera que entre independiente la casa ok con lo que pasa arriba pues con lo que se paga de ese alquiler de sólo alquiler de estudio podemos pagar el préstamo o sea que la ampliación o luego pues estamos que o los departamentos que hicimos ya no están saliendo demasiado barato porque por un lado no estamos pagando el terreno porque ya tenemos el nuestro o de nuestros padres y por otro lado lo que estamos pagando en la diferencia ok queda de lo que se generó en el apartamento de lo que vamos nosotros entonces con el tiempo y con los años esta plusvalía aumenta el valor de lo que ya hicimos arriba en todo el caso de que sea para negocio ahora en caso de que sea para nosotros vivir también podremos hacer una ampliación en el segundo piso de la casa con un puestano bancario en nosotros hemos nuestro apartamento propio a un muy bajo costo podemos tener exactamente la casa de abajo otra vez duplicada arriba y si nosotros sacamos cuenta esto no va a salir muy por debajo que comprar un apartamento en un proyecto o que de apartamento comprar un apartamento plano porque lo estamos ahorrando muchísimo y el banco al igual no va al financiamiento así mismo como no en el financiamiento para comprar una casa o como un apartamento en plan ocupar un apartamento ya es el mismo financiamiento no lo va a dar para construir nuestra casa en un segundo piso lo que nos estamos ahorrando un dineral ok entonces este es el beneficio realmente que resuelve este tipo de problemas muchas veces queremos comprar la casa ok muchas veces tenemos la intención ahora no sabemos cómo no puede salir mejor a veces tenemos a la mano ok estas facilidades de un familiar o de nuestros padres o de una tía o de alguien que no de la mano y podemos construir sobre esa casa y si ustedes pasan al banco y se beben un café a cualquier banco no voy a hablar de entidad de cualquiera tiene su beneficio y preguntan por los préstamos para construir o para hacer una ampliación en una casa se van a dar cuenta lo fácil que es al banco le interesa le interesa muchísimo poder a circular los recursos económicos en la construcción porque son elementos y productos que tienen mucha garantía para ellos pues se hace tan fácil prestarlo entonces esa ampliación que vamos a hacer en el segundo nivel ok la podemos adaptar al tamaño de nuestro bolsillo y isla pagando al paso al banco así si podemos tener nuestra casa propia ok poco mucho menos de dinero y también así podemos comenzar con ese proyecto que siempre teníamos de construir uno o dos apartamentos y con estudio y ponerlo alquilar ok hay un caso que pasó hace un tiempo recientemente con nosotros aquí en la oficina que bueno los hijos vivían fuera de eeuu los padres vivían aquí en república dominicana y tenían la premura de que los padres estaban solos de los padres vivían en su casa solo y no querían dejarlo solo porque a veces no es fácil entonces quisiera bueno la idea que estuvimos fue de construir arriba en el segundo nivel un nuevo apartamento que en un principio era para los mismos hijos pero como trabajaban afuera en eeuu se quedaron por allá y lo que hicimos fue que esos apartamentos que se cumplieron encima de la casa de los viejos se le hizo una entrada independiente ok en donde se pudieron alquilar y así a la vez generaban un beneficio y lo vio no estaban solos con el tiempo se hicieron muy amigos y está que cada funcionó porque se ayudaban los dos mantenían su nivel de privacidad por la distribución del diseño que se hizo la estructura funcionó muy coherente mente con la casa de manera que la fachada no se da no se dañe y se hizo un presupuesto de acuerdo al alcance que ellos podían hacer el banco vio el proyecto vio que la casa era más cara que lo que se iba hacia arriba y automáticamente aprueba el puesta y ellos lo van pagando con lo que va dejando el beneficio de la casa que muchas veces tenemos casas ok que están en muy buenas zonas y tenemos que aprovecharnos muchas veces tenemos la casa que no la queremos demoler lo que es la que queremos mantener porque un recuerdo familiar que tenemos y la idea es poder ponerla producir con estas facilidades pasen por cualquiera de los bancos pregunten no tienen que hacer fila visita y vean los requisitos que le piden que básicamente va a ser el título de la casa una carta ok de trabajo un presupuesto que le pide un arquitecto que haga un presupuesto y el plano de lo que se va a hacer y automáticamente en 10 minutos se van a dar cuenta si se lo aprueban o no este fue el mensaje de hoy y ustedes creen que esto puede ser conveniente para un amigo para un familiar para un colega se lo compartan yo soy el aquelito calderón especialista en diseño y construcción aquí en república dominicana me pueden escribir sus comentarios a nuestro canal de youtube y también me pueden escribir ahora a nuestro whatsapp